¡Buenos días, nintenderos y nintenderas! Bienvenidos a una nueva edición de Nintendo Files. En el día de ayer, Nintendo sorprendió a propios y extraños con un evento llamado House of Indies, una especie de presentación IndieWall dividida en cinco días. Y en el primero de ellos hemos podido ver cinco interesantes juegos independientes, algunos de los cuales han llegado directamente al iShop. Hoy hablaremos de ellos. Como siempre, si quieren recibir una notificación cada vez que publique vídeos como el de hoy, no olviden suscribirse y darle a la campanita. Siéntense, relájense, quédense hasta el final y comenzamos. Los fans de Falcon están de enhorabuena, ya que Nipponiki Software América acaba de anunciar que The Legend of Heroes Trails into Reverie, la nueva entrega de esta longeva saga de JRPG, llegará al iShop el próximo 7 de julio de 2023. Aprovechando la ocasión, la compañía ha mostrado un nuevo tráiler que estamos viendo en estos momentos, y este tráiler nos muestra algunas de sus novedades, de las novedades del juego, como el hecho de que haya tres rutas argumentales distintas entre las que podremos cambiar en cualquier momento gracias al sistema Crossroads. Además, contará con nuevas mecánicas de combate que prometen aportar una capa de profundidad extra respecto a entregas anteriores. De esta manera, este capítulo supondrá la conclusión conjunta de dos arcos argumentales, Crossbell y Trace of Cold Steel. For the answers, one may not stand to bear. Come on, let's get to work. All for one, and one for all. Swords are without form. Kurt, I'm ready. You seem different. Untouched by force. Mortal Shell es un Souls-like, o sea, un juego tipo Souls, que se lanzó en agosto de 2020 en PlayStation 4, Xbox One y PC, y que tuvo su correspondiente mejora para PlayStation 5 y Xbox Series X en 2021. Lo que no sabíamos es que había una versión para Nintendo Switch en desarrollo, que acaba de llegar por sorpresa al catálogo de la híbrida, con una versión que incluye todas las expansiones publicadas hasta ahora, textos en español, esto es muy importante, y al atractivo precio de 24,99 euros. Y dado que no hay muchos juegos, tipo Souls en el catálogo de Switch, más allá del propio Dark Souls Remastered, estamos ante una alternativa muy interesante, que no oculta su pasión por la saga de From Software, al tiempo que añade interesantes novedades a sus mecánicas. Por ahora, no he podido probar esta adaptación a Switch, pero les traeré mis impresiones desde que lo haga. Y el juego indie más popular entre los presentados en el día de hoy es Floppy Nights, un RPG táctico por turnos con toques de construcción de mazos disponible en Steam y Xbox desde el pasado mes de mayo. Estrenado también en el Game Pass y que ya podemos adquirir en la tienda digital de Nintendo. En el juego nos ponemos en el papel de Phoebe, la joven que está ahorrando para mudarse de casa de sus padres. Para ello utilizará el brazo robótico, que ella misma ha inventado, para invocar Floppy Nights, con los que cumplir variados encargos. En cuanto a esta adaptación a Switch, incluye todos los DLC, disponibles hasta ahora, con 24 nuevos niveles y más de 50 cartas adicionales. En ocasiones, las descripciones de ciertos juegos indies me vuelan la cabeza, vamos a decirlo así. Tal es el caso de Roman Sands Rebuild. Les leo la descripción. Roman Sands Rebuild prepara el escenario para un latigazo mental, eliminando estructuras y llevando a los jugadores a un viaje existencial y filosófico, que requiere la suspensión de la razón humana y nuestra necesidad de lógica, proceso y conexión. Ofreciendo un tapiz de viajes sensoriales únicos, el juego hace preguntas y proporciona respuestas intrínsecamente inquietantes que representan la cruda verdad de la realidad humana, donde se invita a los jugadores a desvelar los misterios de la psique y descubrir qué es real y qué no. Y lo más importante, lo que significa. ¿Han entendido ustedes algo? Pues yo no, no he entendido prácticamente nada. Lo único que he sacado en claro, aunque estoy leyendo el resto de información del juego que me han enviado, es que se trata de una mezcla entre juegos de aventura, terror, simulación, puzles y novela visual. Vamos, le falta juego de lucha y survival horror. ¿Qué requerirá de los jugadores dominar todos estos géneros? El pasado 20 de enero debutó en Steam Puparazzi, un título en el que encarnamos a un fotógrafo de perros que busca recoger la belleza de estos animales al aire libre, de forma espontánea. La idea puede resultar extraña, como la de muchos juegos independientes, pero algo tendrá el juego, algo hay que tener para acumular un 96% de críticas positivas en Steam. En mi caso no voy a mentirles, lo he probado en PC y me he aburrido soberanamente, pues aparte de fotografiar perros, el juego no incluye ninguna otra mecánica jugable. Pero no dudo que pueda tener su público, oye, entre los aficionados a los juegos relajantes. Estará con nosotros a principios de 2023. Durante la gala de los Game Awards conocimos Bayonet Origins Cereza and the Lost Demon, un juego en el que controlaremos a la bruja de Umbra durante su infancia, combinando aventuras, puzles y acción en tres dimensiones. Y en el día de ayer Hideki Kamiya hizo unas declaraciones sobre este esperado juego. Se las leo. La nueva entrega de Bayonetta es algo muy nuevo para Platinum Games, creada por un equipo de jóvenes desarrolladores ambiciosos con solo unos pocos veteranos para ayudarles en el camino. El juego ha sido creado con la esperanza de que los seguidores de la serie hasta la fecha disfruten de esta versión única de su heroína favorita. Y también brinde una experiencia inolvidable a los jugadores que pueden no sentirse cómodos con los juegos de acción, o incluso a jugadores que no están familiarizados con la saga. Les recuerdo que estará con nosotros el próximo 17 de marzo. Y de esta manera damos por finalizado nuestro Buenos Días Nintendo del día de hoy. Un repaso a toda la actualidad alrededor de Nintendo Switch. Si les ha gustado y quieren ayudar al canal no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en sus redes sociales o dejar su like y un comentario. ¡Hasta la próxima!